Corriendo el 82 19 de febrero Linares está llorando Por la muerte de guerrero Te cantaré este corrido En el nombre de tu pueblo México entero te llora Mucho más tus familiares Tus compañeros y amigos Están llenos de pesares Te fuiste Homero Guerrero El orgullo de Linares Ya no se deja escuchar La tragedia tan sentida Se apartaron dos amigos El guerrero y Ligerina Quisiera no hay novedad La venganza de María Ejercito mexicano Tenía que ser en tu día Que perdieras un cadete De tu gente más querida Igual que en muchas batallas Hoy perdiste una vida Mis condolencias Mis condolencias más grandes Para tus seres queridos Como si fuera tu hermano Ello era tu gran amigo Porque a su acordeón Le falta ese bajo Consentido Consentido Ya regresaste a tu tierra Donde te esperan tus padres Llevándole dos coronas Y una flor para mi madre Le diré al campo santero Que te abra esa puerta grande Música 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 Música